¿Qué es la respuesta para Adriana? 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 Entonces, hay cosas también en parte de la investigación, no se está investigando el hospital, no se están investigando los médicos, los que están imputados en este, vamos a decir, en este crimen que pasó en la ciudad de Vera. Hay otros crímenes más que pasaron por la ciudad de Vera, la falta de atención que hay, la directiva del hospital que nos gustaría, y eso se lo dije al ministro en persona, al ministro de salud Capielo, se lo dije de que tiene que haber un cambio en la salud pública y estábamos hablando de la señora directora. No está apta para esta función, para este trabajo. No tengo nada personal con ella, pero sí la función de ella como ciudadana y como una persona capacitada para que las personas puedan tener una dignidad en cuanto a la salud, no la tiene. Entonces, necesitamos ese cambio, eso lo dije al ministro, Vera necesita el cambio en la parte directiva, necesita la transformación, necesita el cambio en cuanto a toda la salud de la atención. No puede ser que los fines de semana tengamos nuevos ciudadanos de reconquista. Estoy hablando del caso de mi hijo, que nació en reconquista porque los médicos, las parteras, los fines de semana no trabajan y tenemos muchos ciudadanos de aquí de Vera que lamentablemente, y no es por despreciar reconquista, pero sí somos ciudadanos verenses, que tengan que ir a tener una identidad en reconquista. Me parece que tenemos que tener la capacidad de trabajo en cuanto a la salud y esto se tiene que mejorar. Lo lamento por la gente que no vino. Pensé que iban a venir personas que fueron realmente, como me lo dicen a mí en la calle, personas públicas que fueron dañadas, que fueron, subieron maltratos en el hospital, personas que perdieron la vida por falta de conocimiento de los médicos, de no haberle dado un buen diagnóstico y esto es lo que nos hace a nosotros ponernos en esta situación, en este momento y de que realmente Adriana pueda estar acá. No me gustaría, no me gusta por nada de que Adriana, los hijos de Adriana estén escuchando estas palabras, de que lamentablemente se ha perdido la vida, que ha perdido ella su esposo y estos hijos han perdido el papá. No me gustaría que ella esté acá, pero lamentablemente tiene que estar y solamente reclamamos justicia. No hay petitorios para el señor Favro. No vamos a hacer una nota extensa. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está irregular, sabe lo que está mal, sabe las cosas que no se hicieron de acuerdo a los conocimientos que se les dio. De acuerdo a la denuncia que hice, aquí en el juzgado, el fiscal me tomó la declaración. Hay cosas que declaré, cómo estaba la situación y hasta ahora va para un mes largo y no se tomó ningún tipo sobre el asunto. O sea que estamos como el primer día sin ningún tipo de respuesta. La única respuesta que nos da es tengan paciencia, esto no es cosa de apurados, no me gusta que salgan en los medios. ¿Quién le digo eso? Y eso, no sé, acá en los tribunales. Entonces, para mí los medios, mientras estén los medios, esté para un lado, esté para el otro. Pero me parece que los medios cumplen una función. En este momento, para mí, para la familia y para la gente que está reclamando justicia en cuanto al hospital y en cuanto a la justicia acá de Vera, cumple una función muy especial.